Bueno, muy bien, vamos a darle la bienvenida, ustedes ya la conocen a través de nuestros móviles, la doctora Sandra Almeida, que es la abogada patrocinante de Sandra Junior, que hoy se ha venido con una batería, se ha venido con su atallé. Prepárense, acomódense en el sillo o el sillón de su casa, porque hoy la doctora está terrible. Con todo. Un placer conocerte personalmente. Lo mismo digo a todos ustedes. Bueno, lo nuevo que hay es que la semana pasada me presenté en los tribunales de Comodoro Pi. En la justicia federal a denunciar este poder, si lo pueden ver, es el poder que presentó el doctor Beninati. Me gustaría que vean bien la foliación del número 90, parece que el escribano salteó siete folios, se va al 98. Este es el poder con el cual el doctor Beninati se invoca a mandante de Roberto Sánchez. O sea, ¿ese abogado es el abogado patrocinante de la señora Garaventa? Sí, porque para nosotros sigue siendo el abogado patrocinante de la señora Garaventa, porque nadie le ha revocado el patrocinio en su momento, ni tampoco le ha sustituido ningún tipo de... ni ha renunciado el doctor. ¿Pero qué quiere decir que falten siete folios? Bueno, eso digo yo, es un instrumento público esto, evidentemente, en qué condiciones se confeccionó este poder, porque este poder, evidentemente, o había dos folios en el protocolo del escribano, sueltos, y se hizo este poder por alguna circunstancia, que esto tiene que investigarlo la justicia federal, O sea, ¿qué hay en el medio? Claro, ¿qué hay en el medio? Porque este poder es de 1989. Entonces, en estos siete folios que faltan, ¿son correlativos a esta fecha? Imagínense que esto es un instrumento público. Claro. Bueno, esto por un lado interviene en la justicia federal el doctor Canicova Corral. Con respecto a lo que hace a la causa, con este poder, el doctor Beninati sabe perfectamente que no se puede presentar en una causa donde está comprometido el orden público, que es una causa donde interviene el tribunal número tres de idiomas de Zamora, que es de familia. De familia. O sea, él ya sabía, o sea, que lo hizo maliciosamente y temerariamente, el haberse presentado en autos. ¿Y qué pueden hacer ustedes presentando esto como que faltan siete folios? ¿Pueden dar de baja al abogado? ¿Qué logra? No, no, no. Evidentemente el abogado acá corre, el escribano también, tiene un problema de reacusión de falsedad de documentación pública y este acto es nulo de nulidad absoluta, la presentación del doctor, porque en ningún momento se lo autoriza, Roberto Sánchez, no lo autoriza en ningún momento a intervenir en este tipo de causa para reconocer o y para impugnar un hijo. Bien. Doctora, aguárdeme un minutito. Sí, cómo no. Vamos a una parte comercial. Quiero hacer una aclaración. Este programa escucha a todas las partes. La señora Garaventa sé que está molesta conmigo, con el programa obviamente, pero es la señora que nunca nos da un móvil, quiere hablar, nos da una nota. Nosotros no tomamos partido por nadie, nosotros mostramos la realidad. Si acá hay una mujer joven que está pidiendo que se le haga su identidad, por supuesto, es un hecho periodístico, así que tanto estamos con una parte como la otra. Se dio hace un año y pico, ¿no?, ya, que el juez dictó que no era la hija, ¿no? Ya hace un año y pico, me pierdo en el tiempo. Sí, hace un año y algo, ya, aproximadamente. Se apeló, claro, se apeló. Entonces, se sigue el tema en lo legal y en lo periodístico. Así que la señora Garaventa, desde ya que tiene las puertas abiertas de este programa y, por supuesto, un micrófono a su entera disposición. Estamos en un charter, 8 y 10 de la noche, estamos todos subiendo en el charter, vamos todos a Cuba y, bueno, los sábados que vienen, lo haremos desde Cuba, ¿qué vamos a hacer? Bueno, doctora, vamos a ponerle un poco de humor a una cosa que realmente en el corte la doctora me ha mostrado, a ver, yo no soy una abogada, no soy una letrada, me guío por las pruebas, ¿no? Me está mostrando una partida de casamiento en la cual doy fe, que he tenido dos en mi vida, que va por folio también, correlativos, ¿no? Entonces, la doctora me estuvo mostrando en el corte la partida de casamiento de Roberto Sánchez Sandro, donde, bueno... Donde no tiene folio del registro civil, ¿sí? Acá verán, este es el 99, es el folio del expediente, y continúa con el folio 100 en el expediente, y acá dice 200. Este sí es un folio del registro civil de un libro. Lo que le hemos pedido a la Cámara que secuestre el libro, ¿por qué? Porque acá en el folio 200 dice que deviene del acta 172, folio 86 vuelta. Yo es la primera vez que veo en mi vida que un registro civil saltea ciento y pico de folios para realizar un acta de matrimonio. Y esto también ocurre en la localidad de Lomas de Zamora. ¿Y qué sospecha, doctora? ¿Qué es la felicidad? Nosotros no sospechamos de nada, simplemente queremos las cosas claras. Queremos que nos muestren una partida de casamiento como corresponde, como la que todos vimos. Hacemos derecho de familia. Las partidas generalmente vienen en una sola foja y se firman los contrayentes y testigos abajo. Desconocemos por qué se saltearon más de 100 folios en el registro civil y se presentó este tipo de partida. Esto no es un testimonio, esto es un acta de matrimonio que no tiene folio impreso en el registro civil y también dice acá abajo que continúa en el folio 200. Perdón, ¿me permite, doctora? Sí, doctora, mis dos partidas de casamiento, igual que esta, está la firma mía, por supuesto, con las dos personas que me casé en su momento, y todos los testigos. Exactamente. Y detrás tiene un sello, que acá no lo veo. No, eso porque es una copia, puede ser que no lo veas con la copia. Porque el sello está también otra vez certificado y todo. Exactamente. Ah, pero la firma de los novios y los testigos van al pie. Están en la misma foja, al pie, exactamente. Es rarísimo. Doctora, la última vez que hablamos nosotros, usted en el móvil, había denunciado una serie de irregularidades que habían ocurrido durante lo que fue el examen de ADN, las pericias. Por supuesto, sí. Bueno, ¿en qué quedó? Todavía no se expidió la Cámara, está buscando las pruebas que le hemos solicitado. Nosotros queremos aclarar que recientemente presentamos un último escrito con respecto a algo que pasó con el fiscal de Cámaras. Tenemos por un lado, los jueces de primera instancia, el tribunal número 3 de Lomas de Zamora, donde empezaron estas actuaciones, donde actúa el doctor Benignati con un poder donde no tiene legitimación, autorización de Roberto Sánchez para presentarse. Por otro lado, pasa al juzgado número 20 de La Plata. Por otro lado, este juzgado, bueno, dicta la sentencia que dicta de acuerdo a las pruebas habidas y pasa a la Cámara. En cuanto a la Cámara, hay una parte que es la Fiscalía de Cámaras, que es a quien se le da vista de todo el expediente para ver si ve algún tipo de delito, algún tipo de irregularidad. Parece que el fiscal, el doctor Bolliolo, no ve nada, y no solo no ve nada, sino que intentó darle como algún tipo de auxilio al aperito oficial diciendo que responda solo una irregularidad. Vale decir la irregularidad que era más fácil de responder, que era el traspapelio de documentación de otro juzgado, que tampoco debió haber ocurrido jamás. Bueno, entre todo, como el aperito no pudo con su genio, no entendió lo que le quiso decir el fiscal en una actitud corporativa, fue más allá y dice, no, voy a responder todo. Y responde todo. Y cuando quiere aclarar, oscurece cada vez más. Y entre lo que oscurece, dice que se extrajo la muestra del miocardio porque se hizo un acuerdo verbal entre partes. Todos sabemos que no existe acuerdo verbal alguno entre partes, menos en un expediente judicial de esta magnitud. Y que además, esto contraría, y esto no puede dejar pasar por alto la Cámara, porque está atacando al propio Poder Judicial. Acá dice perfectamente, porque el doctor Yeltsi, secretario del Juzgado 20, que acá firma, le llamó la atención por qué les traen el miocardio. Si no, no había que analizarlo. ¿Con qué necesidad si era un individuo trasplantado? Entonces pregunta. Y dicen que se va a realizar una muestra comparativa. ¿Comparativa con quién? ¿Con qué? ¿Lo utilizaron para qué? ¿Para contaminar el resto de las muestras? Eso es fuerte. ¿Qué fue lo que hicieron con el miocardio? Claro, claro. ¿Y por qué no lo analizaron si lo iban a analizar? Pero hay un nuevo pedido ahora. Ahora hay un nuevo pedido de prueba y contraprueba, del cual no se puede negar la Cámara, porque esto es derecho a la identidad y está en juego un derecho humano fundamental. Pero, perdón, ¿con qué van a comparar ahí la nueva prueba? ¿Con qué? ¿Con lo mismo? Bueno, la nueva prueba nosotros pedimos. Si es necesario, lo va a tener que decidir la Cámara y ser muy meticuloso en este tema, fijarse si es necesario una nueva exhumación, porque, ¿qué sucede? Con respecto a la tía, es complementario. Acá está en juego el derecho de identidad de una persona que hace 11 años está reclamando su identidad y que está sufriendo, y que no hay derecho a hacer esto porque se tenga un cierto poder o porque sea juez. No se puede tener una actitud corporativa con nadie. Acá, el que las hizo mal, bueno, tiene que pagar las consecuencias. Y serán desvinculados. Y después de todo, no lo van a fusilar. No lo van a fusilar. Exactamente. Serán desvinculados de la causa y la perito debe ser investigada. Es lamentable que la Suprema Corte de Justicia ya no haya iniciado una investigación administrativa con respecto a esto. Porque es gravísimo. ¿Confías en alguien? Yo confío que la Cámara va a llevar a cabo esto porque no creo que la Cámara se va a jugar. ¿Por quién? ¿Por algo que ellos no hicieron? Claro. Ellos no se van a hacer responsables de lo que hicieron otros. Sí, pero quiero hacerte una pregunta. Vos en un momento cuando hicimos el móvil que estaba el otro abogado también, vos decías que el INCUCAI no les había brindado información. Ah, sí, claro. Yo quiero hacerte una pregunta porque también escuché que había una versión de que el INCUCAI no te daba la información porque se decía que el tema del trasplante de Sandro no había sido del todo transparente. Entonces, por eso el INCUCAI no podía reflotar. ¿Se acuerdan que hubo un problema con la lista? Que se estaba primero. Él dijo que no. ¿Usted no se acuerda que echaron al director del INCUCAI en el año 2008? ¿Cómo es eso? Porque se dio a conocer que Roberto Sánchez estaba en la lista para ser trasplantado. Sí, para ser exacto. ¿O eso fue un circo? ¿Lo echaron o no lo echaron? Claro, por ahí yo voy. Bueno, llama la atención que el INCUCAI no tenga nada de Roberto Sánchez cuando es un órgano nacional, un ente nacional encargado de controlar el trasplante de órganos. Perdón, cuando decís nada de muestras, nada de expediente. No, no, no. Ellos no tienen nada. No tienen nada que se pueda extraer perfil genético. Por ejemplo, ellos tienen que tener un estudio de histocompatibilidad que permite ver si el corazón es compatible con el donante. Exactamente, de los pulmones. Tienen que tener documentación. Y con eso se puede hacer el estudio de paterno filial. Pero doctora... ¿Esa muestras se guardan durante cuánto tiempo? Sí, por supuesto. Se guardan. Las tienen que guardar. ¿Sabes por qué las tienen que guardar? Porque ellos hacen estadística de aquellos trasplantes que fueron exitosos y los que no fueron exitosos. Pero a ver, doctora, no seamos ingenuos. A ver, yo digo, si fue trasplantado, tiene que haber todos los análisis. La documentación. Digo, claro, digo, ¿usted no piensa que no lo quieren...? No, no, lo entiendo. Te lo puedo dejar para que te lo quede. No, no, pero digo, ¿usted no piensa que no se lo quieren dar porque lo tienen? No se lo quieren dar porque si no, reflotarían el error que cometieron en por ahí hacerlo saltear a él, un montón de gente que por ahí necesitaba un corazón y no se la pudieron dar porque era Sandro? Puede ser. Puede pasar cualquier cosa acá. Es muy complicado. O sea, es bastante complicado porque realmente se quedó conforme con esta respuesta a la Cámara. O sea, nosotros le pedimos que aclare el INCUCAI por qué no tiene lo que tiene que tener. Porque, por ejemplo, según lo que dice el expediente, le hicieron un trasplante a Sandro sin saber cuál era el ADN, cuál era el ADN. La debatibilidad. Claro, evidentemente es imposible porque, bueno, tiene que tener algún estudio. O Roberto Sánchez compró el órgano. Eso puede pasar también. ¡Uy, qué feo olor! Viene de varios lugares, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, el zapatoli de la princesa! Se me salió el zapato. Sí, pero la verdad, huele muy mal, ¿no? De varios lados, ¿no? Bueno, esperemos que todo llegue a un buen puerto y que se sepa si Sandra Junior es la hija o no de Roberto Sánchez. Te falta energía aún a esta altura del año. Me falta energía y vacaciones. Te falta energía y sentís que no das más, necesitas un plus. 102 plus son vitaminas, minerales, más un plus de energizante de origen natural. Ginkgo, ginseng y guaraná. 102 plus, el plus para encarar tu día. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. Desde que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada. 102 plus, vitaminas, minerales, más ginkgo, ginseng y guaraná. 102 plus, el plus para encarar tu día. Rinaldi me dice, te pasó lo de sí. Pues claro, son malos. Yo terminaba la situación del piecito y trataba que se cae. Lástima que no me caí. Mañana quedan todos hablando de nosotros. Bueno, vamos a poner un poquito de alegría a toda esta cosa que realmente, doctora, usted a medida que va hablando, a mí el olor nauseabundo me parece. Nosotros también, nos parece lamentable. Nos parece lamentable porque primero que pedíamos que deje de llamar a Sandra Borda, porque acá lo dice el propio fiscal. Fue excluida del apellido Borda con el examen que hizo la Fundación Favaloro. Que gracias a lo que hizo la perito que dijo que necesitaba la muestra de la madre en el año 2011, a Sandra le costó dos años para poder excluir el apellido de Carlos Borda. ¿Qué apellido tiene ella ahora? Ella por ahora se llama Juniors, pero legalmente todavía no se pudo excluir el apellido en el documento. ¿Por qué? Porque se está siguiendo con la afiliación. Pero ustedes saben que para reclamar la afiliación, primero uno tiene que excluir el apellido que tenía. Entonces, acá lo dice el fiscal, que a fojas 369-379 se hizo lugar a la impugnación de paternidad y en consecuencia se excluyó a Carlos Borda de la paternidad del accionante. Ya está desvinculada. O sea, ya está desvinculada. No tiene padre por ahora. Se llama Sandra Junior. Todavía no pudimos hacer, porque no terminó la causa, el cambio de apellido. Pero ella no es Borda. El estudio de Favaloro de la Fundación demostró por dos veces que está excluida con la muestra de la hermana Andrea Borda y de un hermano de Carlos Borda. Se hizo un estudio científico serio, responsable. Ahora, lo que grave acá y lo que peligra las instituciones es que la perito manifestó desde el comienzo que es imposible excluir tu paternidad si vos, tu madre, está muerta. Con lo cual, en la provincia de Buenos Aires parece que es otro país. Que si tu mamá está muerta, vos no podés excluir el apellido paterno. No tenés derecho. Es muy complicado. ¿Hay un nombre y apellido? María Tidia Gómez es la perito. Es la perito. Pero hay un nombre y apellido al cual podamos pedirle ahora en este momento 30 segundos antes de terminar que mueva el expediente un juez. No, es en realidad la Cámara Civil Comercial Segunda, Sala 3 de La Plata, que está trabajando porque ha pedido pruebas que hemos solicitado nosotros, digamos, después de la apelación. Y realmente ha llamado a silencio a la contraparte. Cámara Civil Segunda. Cámara Civil Segunda. Sala 3 de La Plata. Sala 3 de La Plata. Le pedimos encarecidamente que den la respuesta para que ustedes también queden bien parados frente a una cosa que es nada menos que la afiliación de una persona. Doctora, un placer que haya venido. Como siempre, les agradezco el respeto también que tienen. Gracias. Que todos ustedes tengan una hermosa semana.